Es encenada, es secante, es rosadito, es cincuena, fuerte, un aplauso para cincuena, es cincuena. Son las mujeres y hombres, jóvenes y niños, que le dan la bienvenida al próximo presidente de la República. Es López Obrador, Obrador. Obrador, 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 Obrador. Obrador, 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 Obrador. Arriba la partera, arriba la partera, arriba la partera, Si el fuerte no se queda, si el fuego es suelo, en el país, llega hacia aquí, al encuentro feliz, Con punto tenemos que tener en su centro, en relación, este equipo es un movimiento, en la generación, que la derecha de la luz, en el resultado de la dirección, Es mi cuerda, es mi cuerda, es Ensenada, es Ensenada, es Ensenada, es Mexicali, 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 Mexicali Es un honor, es un honor, ¿cómo recibe Baja California al próximo presidente de la república? ¿Cómo recibe Baja California al próximo presidente de la república? ¡Obrador! 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 ¡Es un honor! ¡Presidente! 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 con el próximo presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador señor candidato y próximo presidente de la república Baja California, Tijuana, Ensenada, Decate, Rosarito y Mexicali le dan la bienvenida esta es su gente esta es su gente y este es su proyecto bienvenido bienvenido al norte del país compañeras y compañeros agradecemos la presencia de todos ustedes y saludamos con muchísimo gusto a los candidatos al senado de la república el maestro Marco Antonio Blasque candidato al senado de la república saludamos de igual manera a los candidatos a diputados federales por el primer distrito de Mexicali Rutilio Mendoza a la candidata Lupita Mora Quiñones del segundo distrito de Mexicali Ana María Fuentes del tercer distrito de Ensenada a José Cañada José Cañada del cuarto distrito de Tijuana de Tijuana de Tijuana al candidato del cuarto distrito Miguel Cabalcón al candidato representante de las comunidades indígenas por el sexto distrito con cabecera en Tijuana al profesor Silviano Isaias Rosas del séptimo distrito Laura Gutiérrez distrito que abarca Mexicali de Cate y Ensenada saludamos a la candidata progresista la doctora Lourdes Moña del octavo distrito de Rosalito saludamos de igual manera a todos los progresistas de Baja California a niños a jóvenes a hombres y mujeres y por supuesto a los de la tercera edad los de la Revolución Blanca bienvenidos obra a voz obra a voz saludamos de igual manera a los senadores Dante Delgado Renauro senador de la república al también senador Francisco Alcibiades y para dar inicio con este evento de cierre de campaña con la presencia del próximo presidente del próximo presidente de la república Ander Manuel López Obrador en representación de los candidatos a diputados por Baja California tiene el uso de la palabra el activista social José Cañada que es de la palabra que es de la palabra Buenos días compañeros, en nombre de ustedes y del distrito patro, a la cual dignamente les presento, doy la más cordial bienvenida a nuestro futuro presidente de la república porque este primero de julio desdejaremos el triunfo que dará a paso a la transformación de nuestro país. Hemos despertado conciencias hablando en nombre de las propuestas para lograr el cambio de la nación, propuestas a que los diputados federales, senadores, nos sumaremos proponiendo, opinando, participando activamente para llevar a cabo y así cambiar la historia de las familias mexicanas que viven en la pobreza. Hoy Tijuana y todo Baja California ya no es indiferente entre las problemáticas que vive en nuestro país día a día, ha despertado, tiene fe y esperanza, por eso mi compromiso como diputada será siendo para el pueblo y con el pueblo. Compañeros, siéntanse orgullosos y no duden, no desperdicien la más mínima oportunidad de hablar con los familiares, amigos y conocidos de este proyecto que será un cambio verdadero. En el partido del trabajo, brigadistas, voluntarios, seguiremos trabajando hasta el último minuto de la campaña. Ahora, no descansaremos y sé que el primero de julio saldremos victoriosos con su apoyo y con su voto, pero más que un voto es abrir las puertas de una nueva forma de gobernar a una nueva forma de hacer política basada en la honestidad y la garantía del respeto a los ciudadanos. Hoy los jóvenes han lanzado la voz, están presentes y no habrá nadie que los obligue a tomar una decisión que no les convenga. Las encuestas sospechadas no harán la intención del otro, por eso es digno reconocer a los jóvenes que hacen historia en la democracia de nuestro país, pero también a los hombres, ancianos y mujeres que han vivido a través de los tiempos la injusticia y saben que sus familias merecen una vida digna. Recuerden que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Muchas gracias por su atención. ¡Obrador! 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 ¡Presidente! 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 Bien, también saludamos con muchísimo gusto a la candidata al Senado de la República, bienvenida Marina Calderón, al maestro Don Daniel Solorio, bienvenido señor candidato. y en representación de las candidatas progresistas, de las mujeres combativas, de las luchadoras sociales hará el uso de la palabra la candidata por el séptimo distrito que representa a Mexicali, el corazón de la Baja California, Tecate y Ensenada, el distrito territorialmente más grande del país, Laura Gutiérrez, adelante candidata. Buenos días, en este trajín del día de hoy les juro que hice un discurso grandísimo, pero lo extravíe y por ese motivo les voy a hablar con el corazón. Aquí no tenemos discursos prefabricados, aquí somos genuinos, genuinas, mujeres y hombres que buscamos un mejor futuro. Yo desde este espacio les digo, por favor, combatamos esa desesperanza, esa desesperanza que nos dicen día a día, la gente que nos ve en la calle, con esa frase de siempre es lo mismo, todos vienen y prometen y nunca cumplen. Nosotros vamos a ser diferentes porque tenemos al único candidato que ha comprometido y se ha comprometido con bajar la gasolina, con bajar las tarifas de la luz. Y vemos con gran gusto el despertar de los jóvenes de esta gran nación. Los vemos en la calle reclamando su derecho legítimo a la importación, ya que nadie les imponga un candidato, esa es decisión de nosotros, el pueblo, hombres y mujeres quienes vamos a decidir quién va a ver en este país. Yo les pido, compañeros y compañeras, que hoy estemos unidos, que hoy nos organicemos, que salgamos a votar, que comenzamos más de nuestra propuesta, que descendamos el voto, que tenemos un candidato, pero también hay que demostrar que hay fuerza en nuestro país. Yo les pido a eso, compañeros. Por último, debo de manifestarle que yo me siento muy honrada el día de hoy el estar aquí y el estar hablándoles a ustedes, porque todos y cada uno de nosotros debemos recobrar el sueño a vivir con dignidad. Todos y cada uno de nosotros debemos organizarnos más, porque debemos, como mexicanos y mexicanas, hoy nosotros decidir quién nos va a gobernar, pero sobre todo debemos honrar esta gran nación que nos dio de hacer. Muchas gracias. Fue la candidata del séptimo distrito, Laura Gutiérrez. Gracias. Gracias a los diferentes candidatos, a las candidatas del movimiento progresista. Amigas y amigos, con ustedes hace uso de la palabra el candidato progresista, el amigo de los bajacalifornianos, Marco Blasque, candidato al Senado de la República. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Damos la bienvenida a nuestro candidato, Andrés Manuel López Obrador. También una bendita a mis amigos, compañeros y candidatos que estamos en esta lucha, de esta lucha que se está fortaleciendo y que nos venga frutalados como la primera fuerza electoral en Baja California, que tenemos que ratificar el próximo primero de julio con nuestro voto. Los número uno, los número uno somos en Baja California. Los delincadentes son víctimas, como todos los mexicanos, de la injusticia. Aquí se pagan altos costos ecológicos por la producción de energía eléctrica, expulsión de toneladas de gas enógeno que contaminan a los habitantes de esta ciudad. Los mexicanes han visto pasar por aquí muchos políticos, candidatos a la presidencia, que les han ofrecido e inclusive les han firmado compromisos y tan pronto llegan al poder, se desentienden de ellos. La petición de los mexicanenses en relación con las tarifas eléctricas y acuerdo con lo que hemos podido apuntar a lo largo de nuestros recorridos por el Valle de la Ciudad se resumen, una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad. Esta auditoría tiene que transparentarnos todos y los compromisos que hay, maliciosos por cierto, con empresas extranjeras que generan el asunto. Le están pidiendo a los mexicanenses una nueva tarifa, pero que funcione para las cuatro estaciones, no solo para el verano, para todo el año, una sola tarifa. También están demandando y con justicia eliminar el sistema de cojo por rango de consumo. Derogar el IVA en la factura de la luz, evitar los cortes ilegales de energía y tarifas especiales para los abuelos, para los grupos vulnerables y para las OELE. Este es el documento que nos presenta el Frente Cívico Mexicalense. Este es el peditorio en el cual se numeran una a una las propuestas condensadas de todos los mexicanenses. Y tengo que decirles que esta mañana, después de un diálogo sincero con nuestro candidato y futuro presidente, Andrés Manuel Orozco Sobrador ha impreso su firma, compromiso, en esos puntos con los mexicanenses humanos. Los diputados y los senadores del movimiento progresista seremos los primeros en demandar el cumplimiento de estos acuerdos. Compañeros, nuestro valle agoniza. La reactivación del campo es necesaria. La infraestructura dañada por los sismos de hace dos años y la falta de una política social que reactive el campo y que proclame el derecho de los mexicanos a comer tiene nuestro valle sometido en una grave crisis. Los progresistas tenemos las herramientas y tenemos la creatividad para reactivar nuestros valles. estamos ofreciendo un plan de créditos, garantías, apoyo para la importación de los insumos, pero sobre todo la política de justicia social que permita liberar la producción en el campo y también lleve la justicia social para los trabajadores de este sector. A partir del 01 de diciembre de este año, cuando Andrés Manuel se ha investido por los poderes constitucionales de Presidente de la República, todos los compañeros de la tercera edad tendrán una pensión alimentaria. Todas las personas con capacidades diferentes tendrán una pensión. También los estudiantes tendrán recursos mensuales que empujen el esfuerzo y el esfuerzo de los estudios. Compañeros, quiero tratar rápidamente a nuestro candidato una problemática que vivimos en todo el país, pero particularmente en Baja California. Son los abusos de los promotores, entre comillas, de viviendas que nos condenan a vivir a los trabajadores en espacios de 38 metros cuadrados sin la posibilidad de poder vivir una vida mía. Para esta política de vivienda sucia que nos condena a créditos en vez de salario mínimo más intereses a segunda y compleja en UDIS más intereses y lo que ocurre finalmente es que los trabajadores acaben abandonando sus viviendas. Yo quiero decirte a Andrés Manuel López Obrador que tenemos el 20% de desocupación de vivienda en nuestro Estado. Hay 200.000 viviendas abandonadas y quiero pedirle a nuestros candidatos que genere un programa que nos rescate de esta situación. Que nos recupere la vivienda y que se ame de nuestros creyentes. Ayer Samuel López hoy regresas a tu trabajo y ahora que vayas camino a nuestra querida ciudad de Mochillo llévate el recuerdo de esta gente que te respeta. De esta gente que te ponemos como un ejército hacia nuestros hijos y hacia nuestros hermanos un ejército de dignidad y de esfuerzo. Eres un bien amado Andrés Manuel y puedes caminar tranquilamente por todo el territorio sin pena y sin temor a ser ofendidos. Andrés Manuel sigue hoy su día pero nos deja la encamienda de que el próximo primero de julio al regresar el sistema elegivo verá a Baja California y su movimiento progresista como el número uno en esta tierra. muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias amigas 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 y amigos con ustedes el candidato del movimiento progresista el próximo presidente presidente aquí en Mexicali capitán del estado de Baja California encontrarme de nuevo con habitantes de Tijuana de Rosalito de Tecate la encenada de Meditali desde luego y unos vecinos que queremos mucho también de San Luis Río Colorado Sonora me da mucho gusto estar con ustedes primero agradecer por estar aquí hoy martes a esta hora que hayan tenido la bondad la gentileza la decisión de participar en este acto esto es lo más importa la presencia de ustedes porque como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada muchas gracias de todo corazón a todas y a todos ustedes y saben verdad lo que hemos dicho siempre solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar a la nación por eso me da mucho gusto encontrarme con ustedes vengo a informarles a decirles que vamos muy bien estamos bien y de buenas hay un despertar ciudadano en todo el país es un fenómeno lo que se está dando a lo largo y a lo ancho del territorio nacional ¿por qué este resurgimiento de el movimiento por la justicia y por la democracia ¿a qué se debe esta espervencia? miren veníamos hablando de cómo los que se creen amos señores de México querían ahora volver a engañar imponiendo a Peña Nieto con la mercadotecnia y con la publicidad ¿cómo querían con la manipulación con la publicidad con la mercadotecnia imponer al próximo presidente de México suplantando haciendo a un lado el derecho del pueblo a elegir de manera informada a su autoridad y pensaban que iba a hacer pan comido que no les iba a costar mucho ya lo tenían en las nubes lo habían inflado era toda una telenovela y pensaban que la gente estaba a hacer así nadie imaginaba ni el sociólogo con más visión del politólogo imaginaba de que iban a ser los jóvenes los iban a precipitar el movimiento por la democracia en nuestro país se pensaba lo contrario que los jóvenes estaban dormidos que eran apáticos que no les interesaba nada y de repente hace como un mes surge con toda la fuerza este movimiento juvenil este movimiento estuvo aquí que ha conmovido a la nación por eso las cosas han empezado a cambiar ellos pusieron el acento en dos cosas que son muy importantes primero en pedir que se garantice el derecho a la información que se informe que no haya manipulación de los medios de comunicación aquí quiero aclarar dos cosas primero que no es un cuestionamiento a todos los medios de comunicación no podemos meter a todos los medios en el mismo postal hay excepciones un aplauso para los medios de comunicación independientes de Baja California y de México y lo segundo por lo que escuché acerca de nueva televisión miren no queremos eso no queremos que haya muertos para nada lo que queremos es que ya no haya monopolios que haya competencia que haya democracia eso es lo que queremos no vamos a perseguir a nadie no vamos a expropiar bienes de nadie no vamos a expropiar Televis ni ningún medio de comunicación esto debe de quedarse claro lo que va a haber es competencia vamos a abrir para que haya muchas televisoras muchas estaciones de radio muchos medios de comunicación en los momentos que ha habido más libertad en México un periodo que fue de la república restaurada cuando gobernaba el presidente Juárez había una prensa completamente libre y crítica y siempre se garantizó a esa prensa la libertad de expresión y de manifestación y que decían los liberales que decía Juárez que decía Lerdo que decía Iglesias que decía Guillermo Prieto Francisco Zarco que decían de que la prensa se regulaba con la prensa es decir que con muchos medios se logra el equilibrio para que sea el lector sea el ciudadano el que decida por eso vamos a democratizar de esa manera los medios de comunicación no va a haber censura no vamos a perseguir a nadie no va a haber autoritarismo va a haber libertades plenas si si un ciudadano quiere tener una concesión para poner una televisora para tener un canal de televisión lo va a poder hacer en igualdad de circunstancias la única limitación va a ser de carácter técnico si no se puede por cuestiones de frecuencia porque no será posible hacerlo esa sería la única limitación por interferencia o cualquier otro tipo de limitación técnica pero no va a haber ninguna limitación política esto lo quería dejar muy claro libertad plena a los medios de comunicación en nuestro país cierro el paréntesis para decir que con el movimiento de los jóvenes las cosas en este mes y días empezaron a cambiar los jóvenes pusieron el acento en el derecho a la información y en que había la intención o sigue existiendo o no se ha alejado esa tentación del todo de imponer al próximo presidente de México con el manejo de los medios y en particular con el manejo de la televisión y en especial con el manejo de televisión por eso los jóvenes han actuado muy bien en este tiempo su movimiento fresco auténtico un movimiento que merece todo nuestro respeto por su creatividad y hemos actuado también con respeto a la autonomía que tienen los jóvenes no estamos ahí montándonos de manera oportunista para conducir ese movimiento estamos porque ellos decidan de manera libre lo que consideren más conveniente no podemos nosotros darles a ellos ninguna lección porque ellos son los que nos están dando clases nos están dando lecciones de cómo se deben de actuar les tenemos que agradecer porque le precipitaron las cosas ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos días de un mes a la fecha? bueno ya se está desinflando Peña Nieto se está desinflando ese globo y sigue cañendo caen 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 todos los días y nosotros vamos para arriba en la para abajo nosotros vamos hacia arriba y ya hoy estamos encabezando todas las intenciones de voto a nivel nacional estamos en el primer lugar aunque a veces se quiera inducir otras cosas con encuestas hechas a modo a la medida del cliente encuestas copeteadas pero yo les informo que vamos bien vamos avanzando y es este fenómeno movimiento ciudadano que no solo se percibe aquí donde estamos quienes somos más afines quienes formamos parte de la dirección de este movimiento todos los que estamos aquí sino también en un círculo más amplio lo vemos en la calle nos vemos en el restaurante en donde vamos ahí hay muestras de simpatía por nuestro movimiento se oye crecer el movimiento en todos lados por eso vengo a decirles que tengamos confianza vamos adelante solo que debemos de formar mucho a la gente en estos días que faltan orientar mucho a la gente porque ya saben cómo se las gastan nuestros adversarios primero empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones como en esta temporada reparten milajas y trafican con la pobreza de la gente es cuando entregan despensas y materiales de construcción y en algunas partes pollos y patos chivos borregos cerdos marranos cochinos si saben verdad y lo hacen los dos porque ni en eso hay diferencia lo hacen primas el pan y no estoy levantando palcos y entregan también tarjetas ya en Estado de México entregaron una tarjeta que se llamaba la efectiva efectiva para engañar le decían a la gente apúntate aquí hay 10 programas escoge 2 decía el que está ahora de gobernador del Estado de México yo Eruviel Ávila decía un papel me comprometo que desde los primeros días del próximo gobierno voy a cumplir con estos compromisos entregaron un millón ochocientas mil tarjetas de efectiva y todavía los están esperando es decir no entregaron no cumplieron nada absolutamente engañaron a la gente en otras partes entrega tarjetas para el teléfono en otros lados ahora están distribuyendo una tarjeta que es verde para que haya descuentos y se vote por Peña Nieto ¿saben por qué el verde está apoyando a Peña Nieto? ¿saben por qué dicen que van a entregar las medicinas? porque los dueños del verde los que tienen la franquicia del verde tienen el negocio de la venta de la medicina y creen que al llegar Peña Nieto y toco madera porque eso sería terrible para México ¿creen que al llegar Peña Nieto? van a seguir haciendo negocio por la venta de la medicina pues desde aquí desde Mexicali les mando a decir que se van a quedar con las ganas porque eso no se va a permitir haber medicina en el seguro popular en el Issste en el seguro social no esa patraña esa gran mentira que tiene como propósito o está en el fondo la corrupción todo eso va a terminar por eso tenemos que informar orientar mucho a la gente que no se deje engañar que no venda su voto hacerles ver que el voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio que no es una mercancía que se pueda vender se pueda comprar hay que orientar mucho a la gente les pregunto nos van a ayudar en estos días a informar y orientar a la gente lo segundo que les pido que actúen como protagonistas del cambio verdadero que cada mujer cada hombre libre consciente nos ayude a convencer a cuando menos cinco ciudadanos más esa es la tarea si todos hacemos lo que nos corresponde entre todos vamos a lograr el renacimiento del país vamos a salvar a México nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero y lo tercero que les pido es que cuidemos las casillas que defendamos del voto que defendamos la democracia ya sabemos lo que sucede si una casilla no es vigilada no estamos hablando al tanteo hemos padecido del fraude electoral que no vuelva a suceder lo del 2006 que por falta de organización no se cuidaron todas las casillas y los delincuentes electorales hicieron lo que les dio la gana ahora tenemos que tener vigilancia en todas las casillas por eso les pregunto ¿nos van a ayudar como representantes en las casillas? eso es tres cosas informar actuar como protagonistas del cambio y defender el voto yo quiero que sepan ustedes que vamos bien y quiero darles confianza primero confianza sobre mi proceder sobre mi actuación quiero que estén tranquilos que se quiten si tienen alguna duda sobre cómo voy a actuar en la presidencia de la república quiero decirles que tengan confianza que yo no les voy a fallar que no voy a traicionar al pueblo de México que tengan la seguridad de que esto va a ser distinto llevo 35 años luchando por mis ideales por mis principios y tengo tres principios que me guían y que me van a seguir guiando no mentir no traicionar y no robar y así voy a seguir actuando tenga confianza a qué aspiro porque si legítimamente tengo cúndese muy grande a qué entiro por qué estoy en esto bueno porque quiero junto con ustedes y con millones de mexicanos transformar la vida pública del país miren sé muy bien lo que significa este momento y el papel que me toca desempeñar porque conozco la historia han habido tres grandes transformaciones en la historia de México la independencia la reforma la revolución y nosotros queremos llevar a cabo nada menos que la cuarta transformación de la vida pública de México ¿ustedes creen que ante ese objetivo superior pueda haber algo que nos genere más satisfacción? ya no hay nada por eso sostengo no es la lucha del poder por el poder el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone a servicio de los demás mucho menos es la ambición al dinero respeto mucho al que tiene no creo que todo el que tiene es malvado pero nunca me he interesado el dinero tengo una filosofía una concepción distinta de la vida por eso tengan confianza vamos a transformar México para bien de los mexicanos y para gloria de nuestro país va a ser toda una hazaña un hecho histórico por eso por eso va a haber fiesta nacional el primero de julio en la noche en todas las clases públicas de México que les digo en esencia líder no va a faltar va a haber conducción para transformar a México pero no olvidemos que es el pueblo el motor del canto y necesitamos de el apoyo el acompañamiento de todas y de todos ustedes otra cosa que quiero decirles para que se sientan seguras seguros que no duden que no haya titubeo es que si podemos sacar a México de la crisis en que se encuentra si se puede si se puede no está tan complicado y vaya que se han esmerado en destruir al país pero si podemos levantar de nuevo a México con producción y con trabajo si vamos a poder ahora te dije que va a ser importante en que de nuevo haya crecimiento económico o que haya desarrollo porque por eso es la crisis no solo la crisis de desempleo la crisis de pobreza sino también la crisis de inseguridad y de violencia se ha originado por la falta de crecimiento económico llevamos 30 años sin crecimiento económico económico y si no hay crecimiento económico no hay empleo y si no hay empleo no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social entonces ahora que estoy planteando que vamos a echar a dar la economía para generar 1.200.000 empleos cada año 7 millones de empleos en el sexenio y que estoy explicando también de dónde va a salir el dinero para financiar el desarrollo y estoy planteando algo nuevo una fórmula nuestra mexicana surgida de el sentir de los mexicanos de la experiencia que tenemos que consiste en tres medidas que vamos a tomar para tener recursos para tener dinero y poder impulsar el desarrollo que estoy planteando combatir la corrupción para que de esa manera liberemos fondos para el desarrollo estoy planteando de que haya un gobierno austero sin lujos para que ahorremos y podamos tener dinero para el desarrollo y estoy planteando también que no haya privilegios fiscales porque los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelven entonces estoy planteando estas tres fórmulas dicen mis adversarios que no se pueden yo les digo si se pueden si vamos a tener dinero con una nueva política ¿cómo no se va a poder si saben que se van como 300 mil millones de pesos por el caño de la corrupción si se paga esa sangría si ya no permitimos que haya la corrupción pues vamos a ahorrar y lo he dicho porque me dicen va a ser muy difícil porque ha avanzado mucho ese mal sí pero tengo ganas para toda la vida se necesitan ganas tengo convicciones tengo voluntad tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano vamos a terminar con la batería en el país y vamos a tener recursos lo mismo en el plan de la austeridad es el que de dónde va a salir cómo si yo fui jefe de gobierno ya lo hice sé cómo se debe de hacer cosas nada más de bajar los sueldos de los de arriba no bajar los sueldos de todos los que trabajan en el gobierno porque la mayoría de los que trabajan en el gobierno ganan poco están mal pagados no es bajarle los sueldos a los maestros que ganan seis mil o ocho mil pesos cuando mucho los policías cuatro o seis mil pesos los médicos seis mil pesos ocho mil pesos no está ahí el problema el problema está arriba los que ganan hasta seiscientos mil pesos mensuales ahí es donde vamos a ajustar arriba en la punta de la pirámide ahí vamos a descopetar ahí vamos a quitar ese copete de privilegios que hay en la alta burocracia y otra cosa dicen no no sirve la política de austeridad no va a dar miren saben cuánto se destina nada más para la atención médica de los altos funcionarios públicos de los de mero arriba cinco mil millones de pesos al año y esto lo vengo diciendo y esto no sale en los medios de comunicación cinco mil millones yo les aseguro que es como el equivalente al presupuesto de Mexicali ¿cuánto tiene este municipio de presupuesto? al año seis seis mil bueno nada más lo que se destina en un año a la atención médica de los altos funcionarios públicos es el presupuesto cinco mil millones de Mexicali se hacen hasta cirugía plástica hasta se planchan a costillas del erario todo eso se va a terminar van a ir al liste van a ir al seguro para que vean lo que se siente dicen que no no hay dicen no va a alcanzar los que dicen que no va a alcanzar saben bien a lo que me refiero porque ellos han sido beneficiados ya no quiero hablar más porque estoy en plan de reconciliación saben saben miren hay una caja de ahorro para los altos funcionarios públicos eso lo explicaba yo a los representantes de los medios de comunicación si un millonario gana 200 mil pesos al mes deja el 10% de ahorro 20 mil pesos y con el dinero de todos con el dinero del presupuesto se le aportan otros 20 mil de modo que ya en el mes ahorró 40 mil cuando se va a otro trabajo a otra encomienda o se sale del gobierno se lleva esos ahorros ¿saben cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro para los altos funcionarios públicos? 5 mil millones de pesos al año y muchos se han beneficiado de esto saben bien a lo que me estoy refiriendo pues esa caja de ahorro ya no va a ser financiada por el presupuesto que es dinero del pueblo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre claro que vamos a juntar el dinero que se necesita para el desarrollo imagínense ya no van a haber aviones y helicópteros para trasladar a políticos funcionarios públicos van a tener que andar empezando por el que les hago a ras de tierra imagínense que pueden ver arriba si hay un problema en el valle de Mexicali por el temblor hace dos años por ejemplo que van a ver si llenan helicópteros una reunión y nada no saben nada que pasó como se desestabilizó el campo como se afectaron las obras hidráulicas y no van en camionetas y no van abajo entonces ya no va a haber eso no van a haber aviones no van a haber helicópteros no van a haber viajes al extranjero no van a haber turismo político ya no van a haber el pago de comidas y bebidas para los altos funcionarios públicos no van a haber nada más con el poder de su firma se acabó todo eso va a haber austeridad republicana y ese es el dinero que vamos a utilizar para impulsar el desarrollo para rescatar al campo del abandono en que se encuentra aquí aprovecho para decirle a los productores de Baja California que van a tener apoyo equidatarios pequeños propietarios vamos a rescatar al campo porque si no rescatamos al campo no vamos a rescatar al país tenemos que lograr la autosuficiencia alimentaria producir en México lo que consumimos vamos a cambiar la política que han venido imponiendo de comprar afuera lo que consumimos ya no podemos seguirlo haciendo así porque todas las proyecciones entre otras consideraciones que hay que tener en cuenta todas las proyecciones indican que van a escasear los alimentos en el mundo y que van a costar más y nosotros estamos comprando estamos destinando cerca de 30 mil millones de dólares a comprar alimentos en el extranjero va a cambiar la política por eso vamos a regresar al campo vamos a apoyar a los productores lo digo aquí en este estado de Baja California aquí en Mexicali para todos los que trabajan en el Valle de Mexicali que tiene toda una historia productiva desde que ese gran presidente el general Lázaro Cárdenas tomó la decisión de entregar la tierra a los campesinos vamos a apoyar a los productores vamos a apoyar también a la pequeña y la mediana empresa pequeño mediano comercio van a recibir apoyo con créditos baratos vamos a quitar todas las trabas fiscales vamos a desaparecer ese impuesto nuevo llamado IETU no vamos a aumentar impuestos no hace falta si terminamos con la corrupción si hay un gobierno ausero no hace falta aumentar los impuestos ni endeudar al país ni seguir entregando los bienes nacionales a particulares ni seguir privatizando vamos a apoyar la actividad productiva para que haya empleo el problema que tenemos en el país de la inseguridad y de la violencia se generó se produjo por la falta de desarrollo y por la falta de empleo de trabajo el principal problema de México hoy día es la falta de trabajo y que ahí se deriva el segundo problema que tenemos que es el de la inseguridad y de la violencia también aquí quiero decir que para crear una nópera nueva de progreso de justicia para sacar a México del estancamiento económico en que se encuentra voy a cumplir el compromiso de bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz recuerdo hace seis años había planteado esto me presentaron un escrito aquí en Mexical ya estaba la firma de Madras y de Felipe Callarón y querían que yo firmara no voy a firmar porque estos son muy mentirosos yo nada más les digo que voy a cumplir que vamos a bajar el precio de la luz ahí firmaron y hasta ahora están esperando que cumplan el papel firmado yo voy a cumplir con Mexical vamos a bajar el precio de la energía eléctrica y soy un hombre de palabra vamos a bajar adelante al país vamos a volver a comunicar a México si les digo hay que reconstruir a México hay que rehacer muchas cosas porque se han esperado en destruir al país acabaron con los ferrocarriles 150 años de historia del ferrocarril en un abril y un cerrarreón en este periodo neoliberal acabaron con los trenes ya nada más el tren de pasajeros turísticos el jefe de Chihuahua a los mochos todo lo demás se acabó bueno vamos de nuevo a comunicar al país con trenes modernos con trenes balas como en Europa es un proyecto que tenemos y una línea precisamente va a ser desde el centro desde la ciudad de México hasta Baja California es un proyecto que vamos a echar a dar van a ver les informo otros ramales otras vías férreas el tren para el turismo desde Cancún hasta Palenque para toda la zona todo el mundo maya vamos a ir comunicando con ferrocarriles de nuevo todo el país va a haber un amplio programa también de desarrollo social pensión para todos los adultos mayores como aquí ya se dijo todos los adultos mayores de 68 años van a tener una pensión de mil pesos de mil pesos mensuales todos de manera universal para los adultos mayores del campo y de la ciudad y esto va a ayudar a jubilar a pensionados del Issste que reciben muy poco por sus pensiones va a haber como aquí también se dijo pensión para todas las personas con capacidades diferentes no se debe decir pero para que se entienda mejor tres millones de discapacitados que hay en el país van a tener una pensión mensual por ley ese es un compromiso que vamos a cumplir va a haber apoyo para madres solteras para que sus hijos tengan donde estar mientras ellas trabajan como ya lo expliqué vamos a mejorar todo lo relacionado con la salud ahora si va a ser seguro popular porque ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque van a haber medicinas y van a haber médicos en los centros de salud vamos a impulsar mucho la educación becas para estudiantes de familias de escasos recursos van a entregarse informes escolares útiles escolares gratuitos como en el Distrito Federal todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual y estoy haciendo el compromiso de que ningún joven que quiera ingresar a la universidad va a ser rechazado 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas eso ha sido un grave error y ahí se dice que los errores en política son como crímenes y este es un caso lo que han hecho cerrarle las puertas a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que no hay culpo no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente acabo de reunirme con los rectores de las universidades y es el compromiso que cada año va a aumentar cuando menos 10 mil millones de pesos el presupuesto destinado a la educación superior para ampliar los espacios y que ya no haya jóvenes rechazados es mejor tener a los jóvenes pecados estudiando en las universidades que tenemos en las calles es sabiduría popular sentido común juicio práctico y de una vez aquí aprovecho para decir a los maestros de Baja California y a los padres de familia y a todos los que están que me lloren a transmitir un mensaje que digan a los cuatro vientos que ya la señora en vez de Bordillo no va a manejar la educación en el país no la vamos a atropellar la vamos a convencer de que ya se acabó que sin destedearla mucho que ella se haga a un lado porque es muy importante la educación para dejarla en manos de una señora que encarna el caciquismo ya no es tiempo para caciques eso ya se terminó vamos a una etapa nueva bueno ya me alargué no quería hablar mucho tenemos que ir a Hermosillo nosotros no traemos aviones o no traemos avión particular no somos Peñanietos ¿saben cuánto tiempo estuvo Peñanietos desde el 2010 de vacaciones? ¿cuántas veces fue a Miami viajó de Toluca a Miami trece veces en avión particular cuarenta y cinco días en un año y no se sabe ¿y por qué no se sabía? porque lo cuidaban mucho lo siguen cuidando imagínense que yo vaya a la masa también este y que yo vaya a un un hotel de gran lujo ¿cómo se llaman estos hoteles? estos cinco estrellas y gran gran turismo y que yo como en el mejor restaurante o como dicen mis adversarios hay un una tienda en donde se visten millonarios del mundo se viste Peña Nieto pero se visten también los dueños de algunos medios de comunicación y ahora salió que yo también soy cliente de esa tienda imagínense que todo eso puede ser cierto se convertiría en una gran noticia una gran información lo de Peña no se sabe se fue a París a pasarse el fin de año creo que en 2009 se hospedó en un hotel de París no recuerdo ahora su nombre lo que sé es que vale 20 mil pesos la noche ahí pobremente ahí donde van los magnates del mundo por eso no podemos nosotros quedarnos más tiempo tenemos que irnos a Hermosillo ya no puedo seguir hablando más además ya no hay muchos casos porque ya creo que todo está bastante claro vámonos hacia adelante apoyen a nuestras candidatas a nuestros candidatos los van a apoyar y una última recomendación es así aunque me lleve un tiempo decirles no hay que ver a los triistas a los panistas de Baja California ni de Rosalito ni de Tijuana ni de Ensenada ni de Tecate ni de Mexicali como enemigos no es con ellos el trito ellos están igual de amolados igual de desesperados preocupados esperanzados como está la mayoría de la gente el problema está arriba que no nos pongan a pelear aquí abajo es un régimen opresor que aplasta por parejo que no se pone a ver de qué partido eres afecta a todos si no hay trabajo se afecta a todos si sube la gasolina cada vez se hay un gasolinazo afecta a todos si hay violencia si le roban a alguien afecta por parejo ni modo que le digan al que están robándole que se identifique y si es del PRI le dicen que siga su camino o que si es del PAN que siga su camino no este es un régimen como lo fue el porfiriato de unos cuantos arriba que aplasta por parejo no nos estemos peleando aquí abajo lo que tenemos que hacer es unirnos todos con la unidad del pueblo más allá de los partidos es que tenemos que rescatar a México además les digo una cosa se lo comenté a los periodistas también en la mañana muchos PRI muchos PAN van a votar por nosotros el primero de julio no les estamos pidiendo que renuncen a sus partidos no nada más que en esta circunstancia tan difícil para México nos unamos todos con un objetivo superior el que logremos el renacimiento de nuestro país eso es lo que nos debe de unir a todos el salvar a México el sacar a México de esta degradación de esta decadencia por eso vamos a la unidad de todo el pueblo me dio mucho gusto estar aquí que viva el pueblo de Mexicali que viva Ensenada que viva Tecate que viva Rosarito que viva Tijuana que viva el pueblo de Baja California viva México viva México que viva México